Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este martes 16 de febrero. Nueva debacle azulgrana. El PSG goleó 4x1 al Barcelona con una actuación estelar de Kylian Mbappé en los octavos de final de la Champions League. Recordemos que el Barcelona cayó goleado 8-2 ante el Bayern Múnich en la temporada 2019-2020. Como visitante, el Liverpool venció 2-0 al Leipzig y sacó una buena ventaja para el partido de vuelta en Anfield. El jugador de Millonarios Felipe Román estaría un paso de ser nuevo jugador de Boca Juniors. Medios de Argentina dan por hecho la llegada del lateral al equipo Ceneice y sería el quinto colombiano en el equipo de Miguel Ángel Russo. Ancelotti confirmó que James Rodríguez no sufrió ninguna lesión ante el Fulham y está convocado para enfrentar al Manchester City de Pep Guardiola. Y finalmente, David Alaba confirmó su salida del Bayern Múnich y aunque no confirmó su destino, la prensa de Europa ya especula con su llegada al Real Madrid de Zinedine Zidane. ¡Gracias!